La Fundación hoy, que vamos a presentar la nueva imagen, que vamos a presentar la nueva web, que vamos a presentar el portal de transparencia y vamos a presentar un código de buenas prácticas, que eso luego, al final hablaré de ello, está formada por varios bloques. En general, en esa misión de incentivar la docencia, la enseñanza y la investigación, pues tenemos, por una parte, los cursos de español para extranjeros. Por otra parte, tenemos el centro de idiomas para alumnos de la universidad y profesores de la universidad. Tenemos también los cursos de verano, tenemos los cursos de formación de la Fundación, que se imparten a lo largo del año en varias ediciones. Y tenemos el centro de investigación médica. Es decir, llevamos a cabo una labor que el cambiar la imagen y el cambiar el portal es en una misión de que todo el mundo conozca y todo el mundo sepa realmente todo lo que hacemos en la Fundación, que es mucho. Bueno, lo principal y más novedoso de esta página web es que se han quitado los elementos de los menús desplegables, que era un poco a lo mejor engorroso a la hora de navegar por ellos. Entonces, pues hemos estado por poner sus menús que se despliegan fácilmente y no hace falta seleccionarlos con el ratón ni nada. Entonces, pues bueno, voy a mostrar como ejemplo el centro de idiomas, los cursos que tenemos ahora nosotros activos. Como veis, a simple vista se obtienen todos los resultados, se han utilizado las tablas para que sea mucho más fácil gráficamente a la hora de visualizar todos los elementos. Y nada, en nuestra página inicial también podemos ver y destacar a un clic, en la sección clic tenemos lo que en ese momento está en auge más candente. Por ejemplo, ahora que llegan los exámenes finales del centro de idiomas, pues hemos puesto aquí un enlace para que los alumnos accedan a ellos rápidamente. Aquí en la sección de abajo, pues tenemos la parte de noticias para que la gente se comunique con nosotros. Y bueno, también como novedad, sobre todo, el portal de transparencia, que también lo hemos enlazado un clic, donde tenemos los diferentes documentos que se puede descargar todo el mundo. Está accesible, aunque estos documentos ya estaban anteriormente. Ahora es cuando, aprovechando el cambio de la página web, se ha aprovechado para ponerlos públicos. Por ser el primer portal de transparencia de una fundación andaluza, por consiguiente en eso somos los primeros, y siendo una entidad de carácter privado, resulta que precisamente para introducir un mayor grado de transparencia, de control del régimen de funcionamiento de la fundación y que esté más accesible a todo el mundo, y para aproximar esos principios y esas reglas de actuación, en realidad lo que hemos hecho, utilizando nuestra propia potestad de autorregulación como toda fundación, como toda persona jurídica, a partir de ahí lo que hemos hecho es elaborar un código de buenas prácticas.